Bienvenidos a su canal OVNIS ACTUALES ENIGMAS DE LA HISTORIA Gracias por estarnos acompañando de nuevo aquí por supuesto uno de los grandes investigadores y también contactados del tema del fenómeno extraterrestre pues bueno es el señor Sisto Paz quien pues tiene también incluso más de 20 libros y que son parte fundamental para el tema de la investigación del fenómeno OVNI extraterrestre que bueno hemos visto que ha influido en muchas de las personas en cuanto al tema extraterrestre y a la nueva conciencia etcétera etcétera pero también tiene bastantes fundamentos sobre el tema digamos en cómo se podría ratificar y certificar el contacto extraterrestre a nivel digamos científico Gracias y pues bueno le damos la bienvenida al señor Sisto Paz ¿Cómo estás señor Sisto? Bienvenido aquí a Tijuana Baja California Te lo agradezco infinitamente realmente para mí es un honor, un gusto y son 44 años los que estoy cumpliendo de iniciar la experiencia del contacto pues empezó todo en 1974 Ah ok, bueno ahí ya tenemos la estadística casi clara igual pues bueno hay bastantes preguntas que queremos hacer desde hace mucho tiempo y que además pues bueno realmente son importantes para la desclasificación posiblemente del tema del fenómeno OVNI y extraterrestre por ello vi en su conferencia que es muy importante que la vean también y a lo mejor la vamos a compartir por supuesto sobre el tema de cómo podríamos tener un contacto desde hace muchísimo tiempo en cuanto al tema de las antiguas civilizaciones y culturas es así ¿no? Bueno, estamos hablando de que en un universo tan densamente poblado de estrellas no estamos solos, hay civilizaciones cuyo único mérito es que empezaron antes que nosotros y están llegando a la tierra en tiempos inmemoriales estas civilizaciones como que son autorizadas por otras como jerarquías que existen a nivel universal hay civilizaciones que de pronto actúan si podemos decir a su libre albedrío y hay conflictos o sea tanto así que ha habido por lo menos 38 naves extraterrestres por estadística que se han estrellado en diversas partes del mundo o sea no solamente el caso Roswell también aquí en México en la zona del silencio cerca del Distrito Federal, cerca de Puebla ha habido naves OVNIs que se han estrellado y que han sido derribadas por otras naves no por tecnología terrestre sino por otras naves que están cuidando la tierra de quienes no vienen con buenas intenciones o sea hay de todo el universo como hay de toda la tierra y todos los pueblos antiguos, en todos los mitos y leyendas se hace referencia a dioses, enviarlos dioses o ángeles que vinieron y prometieron volver algún día lo curioso es que tanto en pinturas rupestres, en cerámica, en esculturas estos dioses pareciera estar se movilizando en naves espaciales porque coinciden mucho con lo que la gente está filmando, videograbando, fotografiando en la actualidad ahora por qué uno podría pensar de que son naves extraterrestres por qué en miles de años no ha variado el modelo porque estos seres viajan a través del tiempo y el espacio o sea el tiempo para ellos no está pasando igual que para nosotros por eso esta nave que aparece hoy y que a veces parece un modelo antiguo y que lo encontramos en pinturas rupestres de hace 10.000 años atrás para nosotros ha pasado 10.000 años pero de pronto para ellos fue el año pasado Correcto, sí, hemos visto algunos de los vestigios en pinturas y también en otras, digamos, especies de mensajes que se han dejado incluso pinturas rupestres o bien jeroglíficos en diferentes culturas Por ejemplo, ustedes pueden verificar hay un grabado medieval del 14 de abril de 1561 en la ciudad alemana de Nuremberg La gente aquel día a pleno sol observó aparecer en el cielo cantidad de objetos en forma de cilindros, discos, medias lunas, cruces de los cilindros salía mayor cantidad de discos o sea nave nodriza y como que luchaban en el aire algunos de estos objetos estallaban en el cielo y otros estrellaban contra tierra la gente creyó ver en ello las señales del fin del mundo al cabo de una obra apareció un gran objeto en forma de punta de lanza una nave muy parecida a la del imperio de la guerra de las galaxias que puso orden a este conflicto e hizo que los objetos se agruparan y se marcharan en distintas direcciones dando por finalizada esta especie de guerra de galaxias esto ocurrió el 14 de abril de 1561 lo van a encontrar ustedes en internet y pues estoy hablando de 6 años después 5 o 6 años después ya en la ciudad de Nuremberg o sea esto en Basilea, Suiza ocurre un fenómeno similar entonces la tierra ha sido escenario de todo tipo de intervenciones y de comportamientos de distintas civilizaciones pues obviamente que no son mejores que nosotros que están en un diferente momento de evolución y no todos vienen con buenas intenciones hay de todo en el universo como hay de toda la tierra claro hay una posibilidad de que estas antiguas civilizaciones que hubiesen podido haber vivido en un pasado en un tiempo y espacio digamos en una posición en donde nuestro planeta estaba en una diferente etapa ¿no? posiblemente esas civilizaciones hayan emigrado hayan evolucionado hayan obtenido esta tecnología y hayan salido de nuestro planeta hacia el universo y etcétera posiblemente sea esa bueno la posibilidad de que alguna de las civilizaciones algunas de estas civilizaciones extraterrestres que nos están visitando desde tiempos inmemoriales pudiéramos ser alguna civilización humana legendaria como la Atlántida o la Lemuria ¿no? que llegó a desarrollar también naves espaciales y lograron emigrar fuera del planeta podría ser claro que sí si supongamos que los extraterrestres en el pasado interactuaron muy de cerca con ciertas civilizaciones humanas y o de alguna manera se hibridaron y crearon realmente estas razas mestizas y que pudieron haberlos ayudado a que viajaran fuera de la tierra y de pronto algunos de ellos están viniendo hoy día a visitarnos y todo ya no serían nuestros descendientes del futuro que vienen a corregir el pasado simplemente serían este seres de la propia tierra que en algún momento histórico pues interactuaron tan de cerca con estas civilizaciones que eso les permitió realmente poder viajar fuera de la tierra y ahora también están regresando siempre existe esa posibilidad claro no sería no podría ser una civilización que vivió en un espacio de tiempo como yo le comenté pero hace digamos más de 150.000 170.000 años digo anteriormente a lo que sería el conocido como nuestra descendencia de Homo Sapiens ¿no? ¿podría ser una civilización que vivió en ese tiempo también? o sea que está de nuevo visitándonos bueno realmente todas las o sea todas las evidencias nos hacen pensar de que pudo haber existido una civilización lemuriana hace 60.000 años atrás puede existir una civilización Atlante hace 20.000 o 23.000 años atrás entonces estamos hablando de números que al parecer son manejables ¿no? 60.000 años 23.000 años pero ya 150.000 años cuando vivía el hombre Cromañón el hombre Grimaldi ya o sea Homo Sapiens Sapiens ya pero bastante primitivos como que no se justifica pero podría ser realmente de esa época ya que estamos hablando de que hubo una interacción tan cercana con seres extraterrestres que pronto seres humanos a la tierra pudieron haber sido hasta invitados a viajar fuera de este planeta si voy a llevo esta pregunta porque con esta otra completa otra que le quiero hacer sobre el tema de que se ha estado hablando que hay algunas civilizaciones que así que así lo han comprobado supuestamente de que estas civilizaciones estarían viniendo de nuevo a visitar a su creación ¿no? a la creación posible de que hubo una manipulación genética en nosotros como seres homos perdón o humanos ¿no? y pues bueno hay algunos vestigios por ahí se habla de unas razas míticas como los reptilianos y otras ¿no? bueno primeramente lo que nosotros a través de la experiencia del contacto hemos recibido y todo es que hace 26 mil años los nuestros dos grandes civilizaciones fueron enviados a la tierra en calidad de guardianes y vigilantes unos eran los seres de Orión ya de aspecto reptiloide reptiles antropomorfizados y otros los seres de Pleiades de aspecto antropomorfo humanoide ya aunque con ciertos rajos medio felínicos entonces en un determinado momento estos seres de Orión liderados por un ser llamado Satané el Satano Satanás considerado que la humanidad no estaba o sea que era impredecible que podían poner en peligro el orden cósmico y quisieron ellos de alguna manera impedir el proyecto esta intervención aquí en su planeta y eso generó una verdadera guerra de galaxias cuyos secos todavía resonan en el universo y que había determinado que al final un grupo de extraterrestres fueron deportados a la tierra por mal comportamiento acostumbrados a vivir miles de años fuera de la tierra estos seres murieron quedaron atrapados en este mundo murieron aquí y están como una especie de espectros entonces ellos le habían declarado una especie de guerra psíquica a la humanidad y se han constituido como una especie de gobierno secreto mundial tenebroso negativo ahora ellos no pueden manipular a toda la humanidad porque no están vivos son como espectros pero manipulan a gente débil de carácter débil de voluntad ubicando a esas personas en la política en la religión en la economía en los mandos militares en la moda en la música y a través de ellos tratan de llevar a la humanidad el caos entonces pero esto sería pues hace 26.000 a 23.000 años atrás entonces la posibilidad de que hayan remanentes humanos que están volviendo aquí a la tierra pues como digo todo eso es posible pero mayormente nosotros aquí en la tierra sí hemos sido sujetos a manipulaciones genéticas por parte extraterrestres y lo que ha ocurrido más bien es que estos seres extraterrestres se han replegado se han retirado ya porque en el pasado la relación de ellos con nosotros era como un adulto o un niño ahora es como un adulto o un adolescente entonces cuando tú eres niño pues tus padres entran en tu habitación se sientan en tu cama te leen cuentos te visten de acuerdo a tu edad hasta te dan te alimentan de acuerdo a tu edad pero ya cuando llegas a la adolescencia pues cierran la puerta de tu habitación o quieres que tus padres entren menos aún que te digan cómo te vas a vestir o qué vas a comer entonces la humanidad se encuentra en una adolescencia tecnológica una adolescencia precoz y de pronto estos seres se están esperando a que el ser humano por sí mismo desarrolle o sea llega a una juventud responsable que nos permita sobrevivir a la crisis de crecimiento que estamos viviendo en la actualidad exacto bueno se dice que vamos o estábamos en una etapa de involución y no hay evolución con este tema tecnológico incluso que nos está posiblemente llevando a ese pensamiento de que podríamos estar involucionando en lugar de evolucionar más que nada científico o tecnológicamente eso es a lo que vamos y no estamos conectados tanto con lo que sería el entorno natural total bueno primeramente según los extraterrestres no existe involución o sea o te estancas o avanzas pero lo que no existe es que una involución entonces mayormente pues lo que pasa es que el proceso del desarrollo de las civilizaciones ya está sujeto a una de las leyes universales que es la ley del ritmo entonces hay civilizaciones que se encumbran que llegan a niveles muy altos y luego viene la etapa de la decadencia pero todo lo que se aportó todo lo que se enseñó sirve para que las civilizaciones que vienen a continuación pues retomen con más fuerza y sigan adelante por ejemplo el imperio romano en su caída el imperio chino en su caída lo que fue en su momento también el imperio alemán o el austra húngaro que también pues se encumbró y cayó actualmente pues lo que es es el imperio comercial o del imperio económico de los estados unidos que realmente tiene pies de barro y se ve que realmente está muy cerca de una crisis pues muy grande y todo o sea cuanto más rápido te encumbras tanto más rápidamente te cae porque todo esto es sujeto al ritmo pero nada que nos lleve realmente a un retroceso tal primitivo que volvamos a las cavernas entonces como digo no sería involución sino simplemente un retroceso o sea es una la ley del ritmo que nos lleva a estar a veces arriba a veces abajo y tener que retomar y empezar nuevamente de cero pero no de cero cero sino ya empezar de nuevo pero con todo el bagaje de la información que ya uno ha ido manejando claro con respecto al tema de las evidencias ovni que nosotros es lo que casi nos enfocamos un poco más a recabar evidencias ovni y poderlas valorizar porque hemos visto que hay mucho montaje mucho video que es falso etc y por eso tenemos el canal especialmente casi a poner mucha evidencia que verdaderamente sea cierta usted que piensa acerca de el porcentaje que se le pueda dar a este tipo de evidencias puede tener un porcentaje más elevado en cuanto al tema de la tecnología que ya estamos manejando nuestro planeta en esta época o también hay un porcentaje que tenga un poco más allegado al tema del fenómeno extraterrestre bueno mucho antes siquiera que desarrolláramos el proyecto de los STIL los aviones triangulares fantasmas ya habían naves triangulares observándose en el cielo mucho antes de que los alemanes tuvieran realmente el proyecto Hunebu ya también ya ellos habían observado la presencia de ovni nave nordiza y todo entonces es mucho más antiguo que toda la tecnología humana ahora de que ya mucho de lo que estamos viendo es en parte extraterrestre y parte de origen humano de desarrollo de las grandes potencias claro esa posibilidad existe ahora el problema es que la internet se está saturando de muchos videos falsos de mucho fraude porque cualquier persona que tiene este no sé podríamos decir tarjeta de diseño gráfico en un ordenador en una computadora más o menos decente puede armar cualquier cosa o sea puede por eso Monseñor Corrado Valducci este teólogo del Vaticano y cardenal de la Iglesia Católica dijo que hemos llegado a una época en que es tan fácil hacer fraudes fílmicos que hay que volver sobre el testimonio ya de las personas de los testigos realmente honorables las personas que verdaderamente tienen más que perder que ganar con toda su experiencia ya y basarnos en ese tipo de evidencias más en los testimonios de la gente claro por supuesto ¿hay alguna agenda que ya exista desde hace mucho tiempo en su punto de vista en su punto de ver también siempre se ha hablado en el caso Roswell en 1947 o mucho antes también sobre una posible agenda que pudiera haber existido en cuanto a un acuerdo de seres extraterrestres con seres humanos y que bueno también haya un intercambio entre lo que sería tanto información y tecnología según los extraterrestres con los que afirmo que venimos teniendo contacto y dicho sea paso por favor no crean que lo que yo estoy diciendo es la verdad absoluta o sea la verdad siempre es relativa ahora de acuerdo de acuerdo a la experiencia que nosotros hemos tenido ese acuerdo ese pacto secreto entre el gobierno y los extraterrestres grises nunca ocurrió que cuando salen videos donde aparecen supuestos científicos que han trabajado en el área 51 en Gromley, Nevada y que ellos vieron las naves y vieron los extraterrestres trabajando codo a codo con los científicos norteamericanos todo eso es un fraude es un montaje porque si realmente ya tuviéramos nosotros la tecnología de los ovnis no se van lanzando transbordadores espaciales cápsulas espaciales y todo que son verdaderamente carcachas espaciales comparado con la tecnología de los ovnis y además cuando se dice de que se ha firmado un pacto secreto para que se pueda secuestrar gente y animales y experimentar con ellos y todo a cambio que se les permita a ellos experimentar o sea que a través de esto ellos no van a dar tecnología pues para que van a venir a firmar un pacto secreto con gobierno de la tierra para llevarse gente de los estados unidos para experimentar con ella si pudieran llevarse gente de la china de la india del áfrica que si desaparece un millón de personas nadie lo nota o sea van a venir a firmar un acuerdo aquí en los estados unidos ya porque aquí la carne es la calidad extra o sea que la gente de estados unidos es mejor que la gente de la china de la india eso es ridículo pues y eso demuestra que la gente por lo menos en estados unidos más fácilmente cree en las películas de hollywood y se le puede engañar porque la gente es muy inocente entonces realmente no hay ningún pacto secreto no es cierto que estos seres estén actuando ya indiscriminadamente aquí en nuestro mundo lo que si sería cierto es que hay una cuarentena planetaria en la cual no cualquier civilización puede entrar y aún así hay civilizaciones que tratan de meterse ya sin autorización y por eso hemos visto los conflictos y las naves que se han estudiado claro que bueno que toque ese punto Sixto porque hay por supuesto en la red en la red de internet también y en otros diferentes medios que comunican más que nada por medio de videos etc el ya conocido youtube y otros hablan sobre este caso muy polémico el de Corey Good sobre el tema que bueno ya conocemos de la de lo que se hablaba también incluso muy anteriormente después casi de lo que sería la guerra fría de la militarización espacial y que después se hizo un acuerdo ¿no? ¿Usted qué piensa también de este caso de Corey Good que habla de que si hay una frontera hay una frontera en nuestro espacio exterior y que bueno de esa forma también por medio de esta tecnología no se podría entrar o no podríamos tener este la digamos la interacción con seres extraterrestres muy fácilmente bueno no voy a hablar de nadie en particular o sea simplemente ya por ejemplo se ha dicho de que ya hay científicos trabajando en Marte que hay colonias en Marte y todo eso es mentira o sea con las justas estamos llegando con pequeños tanquecitos robots los rovers y todo que vamos a estar en capacidad de poder enviar astronautas ¿usted sabe lo que significa enviar un astronauta hasta allá? estamos hablando de dos o tres años por lo menos ¿y qué hace un astronauta? ¿dónde sacas la comida para alimentar a una persona durante dos o tres años? ¿y cómo evitas tú el estrés que llevaría la locura a un astronauta en una nave relativamente pequeña? por favor o sea aterricemos un poco o sea estamos en una época en donde la gente dice cada disparate como por ejemplo de que la tierra es plana por favor o sea Eratóstenes se suicidaría de solamente pensar el tremendo retroceso y la ignorancia en la que se cae desconocer lo que es la ley de la gravedad lo que es realmente cómo funcionan los cuerpos en el universo por favor bueno el asunto es que no todo lo que se dice es cierto en el tema de los ovnis hay de todo aparecen gente de tractora hay gente que dice que trabajó que hizo que estuvo que estuvo allí y todo y cuánta esa gente por menos que eso lo hubieran matado en otra época y que hoy aparezcan hablando libremente sin que nadie se deshaga de ellos es bastante sospechoso por eso hay mucha gente infiltrada entre los investigadores y todo y por cada verdad que dicen dicen tres o cuatro mentiras es como por cada video real de ovnis ya que aparece en el internet hay cuatro falsos y lo peor es que esos falsos están mejor hechos y ahí están más bonitos que el razón y que afectan tanto la información ya sea ya han visto ustedes el fraude es tal que te ponen caballos voladores te ponen brujas te ponen por favor Dios santo cae en el ridículo el tema esa es la intención la intención es ridiculizar es como decir por ejemplo que hay extraterrestres reptiloides infiltrados en nuestro mundo bueno y que este algunos de los líderes políticos a nivel mundial son estos seres ya y que por las noches van y se comen a los niños por favor ya y después salen a pasear también con Santa Claus o sea hay que tener mucho cuidado pues por favor o sea el propósito de todas estas verdades y mentiras revueltas ya es intoxicar el tema es desacreditar el tema ridiculizarlo a tal punto que después no haya gente seria que esté interesada realmente ya en tocar el tema ¿por qué? porque estamos perdiendo la capacidad de discernir y quedarnos con la verdadera información y estamos dejando que se infiltre cantidad de información intoxicada ya que vuelve o sea que busca lo único confundir a la gente y para que la gente al final termine sabiendo menos que al principio claro es la agenda ¿no? de desacreditación digamos global y de reza incluso fuera de nuestro planeta confirmando lo que usted nos ha comentado también hemos visto que el SpaceX ha lanzado esta cápsula ¿no? donde va el carro Tesla que pues ahí certifica claramente que nuestro planeta pues es redondo totalmente una vez que pasó lo que sería nuestra estratosfera etcétera y ¿qué piensa usted incluso de este tema pues que es muy polémico también lo que sería el el ir a Marte y poblar poblar Marte de una forma que podríamos este cambiar la atmósfera y todo pues realmente yo creo que para eso estamos es como cuando tú por ejemplo en una zona desértica pones un un equipo de desalinización de agua salada y comienzas a irrigar con agua salada o sea agua de mar desalinizada y ahí cambias el clima cambias el entorno y todo y no estás yendo contra la naturaleza y todo entonces estás colaborando con la naturaleza entonces si con la tecnología que tenemos en un futuro próximo podremos modificar la atmósfera de Marte y hacerla nuevamente benigna y todo yo creo que son dones capacidades que la divinidad ha puesto en el ser humano como para que las ejerzan claro hasta este momento hasta esta época donde estamos viviendo también cambios drásticos muy importantes incluso por el nivel tecnológico científico que hay que hay de su contacto que lo ha corroborado desde hace muchísimo tiempo que hay de su contacto usted continúa todavía obteniendo esos mensajes muy importantes que los ha compartido con todo el mundo sí, ciertamente después de tanto tiempo el contacto continúa eso es lo que nos ha permitido a nosotros diez veces invitar la prensa a encuentros programados con anticipación la última vez que invitamos a la prensa que fue en el mes de julio del año 2014 periodistas mexicanos de radio televisión fueron con nosotros a un lugar público al aire libre a Teotihuacán y allí de diez y media de la mañana a cinco y media de la tarde fuimos todos testigos un grupo iba en plan meditación cincuenta y cinco personas más los periodistas y había miles de turistas ahí presentes que todos vieron la aparición de seis objetos haciendo evoluciones en el aire lo interesante es el video que está colgado en YouTube y ustedes lo pueden ver ya con el nombre de impresionantes avistamientos ovni en Teotihuacán ver cómo va cambiando la opinión de los periodistas ya al principio cuando llegan pues con sarcamo y la ironía dicen que bueno se les ha invitado pero quién sabe y al final del video dicen no es que fueron seis objetos esto fue increíble entonces eso de por sí es un gran testimonio o sea de que los periodistas hayan sido testigos imparciales y objetivos de un encuentro programado de que algo que realmente ocurrió cuando un grupo de personas trató de establecer una especie de contacto y una especie de contacto pues que tiene cuarenta y cuatro años de venirse manteniendo ¿no? claro yo me recuerdo que yo alcancé a ver ese video y yo le publiqué también por ahí que era impresionante porque ahí constataba ¿no? que usted realmente tiene ese contacto y que de alguna forma siempre en esos avistamientos programados le responden ¿no? sí pero lo más ridículo es que hay gente que sin reflexión alguna me escribe por internet diciéndome ah pero debieron haber llevado mejores cámaras ¿por qué no llevaron un tripo de un tripié ya para poder ya y no que le tiembla la mano pero primero yo no tomé la filmación la filmaron los periodistas porque tú no puedes ser juez si partes a la vez y por otro lado a los periodistas no les permitieron introducir tripiés trípodes en la zona de Teotihuacán hay que hacer una serie de permisos muy muy grandes y todo para que los periodistas puedan introducir trípodes y entonces cuando tú le haces un zoom a infinito inmediatamente comienza a temblar la mano entonces pero hay gente que está preocupada más por eso que por el hecho mismo o sea de que de la evidencia que se invitó a un grupo de gente y ocurrió ese fenómeno y se había anunciado que debía pasar y eso fue atestiguado por la prensa entonces ubiquémonos pues un poquito ¿no? y tratemos de reflexionar y no ser o sea no estar buscando la quinta pata del gato ¿no? sí y por qué es redondo y por qué no era cuadrado ¿no? exacto la evidencia es lo importante obviamente y sí recuerdo que bastantes compañeros porque nosotros igual también manejamos un grupo de sky watchers o llamados vigilantes del cielo y bueno ellos coinciden con lo que usted dice desde hace mucho tiempo en debates que hemos tenido también y varios coinciden lo mismo de que si hay avistamientos programados en el que pues bueno de alguna forma ya se puede uno conectar con estas entidades extraterrestres o posiblemente multidimensionales así es o sea que hay muchos grupos que muchos de ellos no tienen nada que ver con nosotros que han tenido experiencia de este tipo y que están realmente bien conectados y pueden incluso este coordinar un avistamiento no sé o previa cita así que es un fenómeno que se va generalizando a nivel mundial nosotros no somos ni los únicos ni los ni los estrellas del asunto así que es mucho más está involucrando a más gente de la que uno podría imaginarse muy bien a raíz de esto o de esta entrevista que yo ya estaba muy interesado en hacérsela porque por supuesto igual hay veces que bueno no hay veces siempre hacemos casi las entrevistas en vivo en nuestro canal de youtube por mis actuales enigmas de la historia y pues bueno yo estaba dispuesto a enviarle algunos mensajes no alcancé a obtener por ahí su verdadero correo para poderlo contactar mi correo es muy sencillo sixtopaswells arroba gmail punto com o sea gmail punto com sixtopaswells arroba gmail punto com en twitter soy arroba sixtopaswells en facebook tengo 5 páginas todas son mías sixtojosepazwells sixtopaswells como autor como personaje público como comunidad todas son mías tengo una página web que es sixtopaswells punto com en canal en youtube sixtojosepazwells todos son de libre acceso así que y si quieren comunicarse incluso por whatsapp conmigo pongan el símbolo de más 51 9912 95 201 yo contesto o sea hay gente dice no no puede ser que usted me esté contestando no no soy yo que sea no yo no creo que sea usted para que me escribe para que para que me llamas y todo si después no vas a creer que te estoy contestando si bueno a raíz le digo que de que de que empezó el interés de poderlo entrevistar yo me sorprendí y dije uy que bueno que va a estar sixtopas aquí porque va a tener la oportunidad de poder acceder gracias a Dino de Labra que organizó este este congreso este quinto encuentro de ufología aquí en Tijuana ya y es que gracias a él pues me encuentro en este momento aquí y pudiendo compartir pues realmente con todos los medios con tu persona y te agradezco este públicamente pues el hecho de que te hayas dado tiempo también para poder este crear las condiciones para esta entrevista gracias yo le agradezco a usted muchísimo porque además de que tiene una trayectoria impresionante y que la ha confirmado incluso con los avistamientos que ha tenido programados pues es para nosotros un placer y un orgullo y le comentaba que esta en base a esta comunicación que yo traté de tener con usted incluso era porque había muchas peticiones también en nuestro canal mucha gente de Perú también nos sigue en Centroamérica y Sudamérica un saludo a todos y pues bueno la gente decía pues ahora que vas a tener así esto entrevístalo hay que entrevistarlo porque nos interesaría mucho que opina de algunas de estas preguntas y pues bueno hay algunas preguntas muy importantes también porque hemos estado siguiendo el caso Nazca el caso de estos seres que aparecieron tridáctilos casos estos seres momificados disecados y pues hemos visto bastantes evidencias si me piden mi opinión yo le diría que es un fraude es un fraude el mismo huaquero la misma persona que vendió las momias y todo eso ya lo dijo públicamente que era un fraude y es que es un fraude o sea a todas luces es un fraude o sea en la antigua cultura Nazca y Paracas deformaban los cráneos y se ve claramente y se puede ver incluso en las radiografías que presentaron las personas que estaban a favor del tema ya que las manos estaban fracturadas y habían sido armadas eso de cubrirlos con tierra tierra fósil de la zona mezclada con yeso en todo el cuerpo para que no se pueda para que no se pueda tomar muestras del ADN ya de que que las momias pequeñitas estaban armadas con cuerpos de murciélago cabezas de serpientes y todo ya para que después se saque y diga no esto es esto es ADN de animales pero claro naturalmente se nota a todas luces que no son seres humanos son muñecos armados por favor y la momia de la mujer pues realmente se veía claramente como le habían modificado los ojos y todo para ampliárselos y todo y como realmente le habían armado las manos para que aparezca que tiene dedos así como aparecían o sea realmente un montaje de muy mala calidad y además jamás pues a nivel científico te vas a poner tú a estudiar una momia en el techo de una casa al aire libre eso no lo hace jamás ningún tipo de científico por favor vimos por ahí algunas de las intervenciones de algunos un grupo o dos grupos que estaban llevando o que están llevando este caso de manera se dice que científica hay algunos que ya están destinados a un cierto punto específico en cada uno de estos seres para poderlos examinar se ha entrevistado a diferentes personajes en los que han dado los datos por ahí esta momia más famosa que sería María que tiene dedos de los pies son tridáctilos y los de las manos también un cráneo alargado que muchos piensan que podría ser también un ser un ser real pero un ser parecido más que nada a los de Paracas no, no pero la momia es de una persona real solamente que la han modificado la han manipulado ya para hacerla aparecer como un extraterrestre pero es una momia real sacada de una tumba ya esa la de las momias chiquitas y todos son armados ya con restos de animales pero ya y llegaron a decir de que eso había sido armado hace unos siglos ya ya en la época de los Nájaros había armado por favor y estamos llegando a las explicaciones más absurdas así que y dentro de este tema bueno que yo le estoy tratando de comentar también está detrás de este el tema de las momias de Paracas o de los seres alargados con cráneo alargado donde el investigador el señor Brian Forster es quien se está dedicando más a este bueno primeramente la cultura Paracas hace 2.500 años atrás tenía esa costumbre de formar los cráneos pero de una forma exagerada ahora esto la formación de cráneo lo vamos a encontrar en la 18 dinastía del imperio egipcio lo vamos a o sea el imperio nuevo en Egipto ya en la época de Akenatón en la época de Nefertiti de sus hijas y todo lo vamos a encontrar en algunos pueblos de África lo vamos a encontrar entre los mayas también la formación de cráneos así que entre los pueblos los pueblos chipchars también esa formación de cráneos y algunas veces cráneos vengan unas formaciones increíbles ahora eso era obviamente para semejarse a los dioses del cielo pero de ninguna manera eran extraterrestres eran personas que se formaban esos cráneos si aquí en México aquí en México encontramos en Sonora se encontró Lina presentó un hallazgo de un ser con el cráneo muy alargado pero son personas personas que tenían esa costumbre de hacerse y no porque parezca un extraterrestre eso es un extraterrestre o sea hay extraterrestres similares a nosotros y otros totalmente diferentes algún día sacarán los cuerpos de los extraterrestres del área 51 de Europa y Nevada o de la CAR 18 la base de área de Pactos de Dayton, Ohio pero así que estemos buscando ya como de lugar una momia extraterrestre ya forzando las evidencias y con oscuros intereses económicos pues eso sí realmente no está bien pues claro hay una importancia en algunos de los casos por ejemplo el de los cráneos alargados de Paracas de Brian Forster donde sí ha llevado una investigación un poco más seria se dice bueno hasta los últimos análisis que ha tenido también de ADN que también podrían ser no seres totalmente humanos sino de una época muy remota como un ser homínido etcétera y que tendría otra otra fisionomía otra diferente digamos forma en su cuerpo ¿no? bueno mucho antes siquiera que este señor hiciera esas investigaciones entre comillas ya este universidades como la Cayetano Heredia que tienen la mayor colección de cráneos deformados y todo ya de cultura Paraca Nazca y todo les han hecho miles de análisis y estudios de ADN y todos confirman que son gente de la tierra o sea no estamos hablando de mestizos extraterrestres mitad del ADN ni la polestilio entonces pues ¿hasta qué punto podríamos estar forzando ciertas investigaciones simplemente para querer y como a mí me parece que algo es extraterrestre voy a forzar las cosas y tratar de dar la impresión de que es extraterrestre o sea yo no digo que en algún momento podemos encontrar algún tipo de evidencia pero forzar las cosas como que no no justifica ¿no? claro ahora dentro de este tema obviamente algo bueno debe de surgir la coincidencia entre estas culturas muy antiguas ¿no? como usted ya lo comentó hay hallazgos en Egipto hay hallazgos en Perú hallazgos en México incluso supe de alguno en China ¿cómo estas culturas podrían haberse conectado de esa forma tan tan coordinada? bueno de todas maneras estamos viendo una época la famosa era Acuario en donde todo sale a la luz todo lo que se sabe sale a la luz pero hay que tener mucho cuidado porque estamos también en la época del fraude y realmente la posibilidad de comercializar todos estos fraudes es muy grande sobre todo con la asistencia al internet entonces aquí hemos visto por ejemplo en México ya como pues tanto en Guadalajara en este en Aguascalientes y todo han aparecido cantidad de piezas arqueológicas fraudulentas ¿no? las este hechas incluso en moldes ¿ya? y que pues se ha creado o sea como nunca un tráfico de piezas falsificadas con supuestos extraterrestres que están circulando por todo México entonces pero es una barbaridad la cantidad de piezas es increíble entonces por eso hay que tener mucho cuidado o sea no podemos a creerlo todo ni podemos rechazarlo todo tampoco claro por supuesto yo vi la la exposición que usted dio en la conferencia que me hizo súper interesante y que además pues mucho de lo que usted dijo yo estoy de acuerdo por supuesto en esa también intervención del sistema como lo podemos llamar antropológico científico cultural etc y como usted mostró el tema de las de lo que sería la isla de Pascua ¿no? de como estos estos monumentos gigantescos de los Moai pues bueno de que forma los podrían haber trasladado de un lugar a otro etc y como pues bueno hay unas fotografías muy antiguas del siglo XVII y XVIII ¿no? ¿qué me podría comentar sobre esto? bueno primeramente siempre se ha querido menospreciar a la gente aborigen Rapa Nui que vive en la isla de Pascua y se ha llegado no solamente a menospreciarla sino hasta insultar su pasado y querer destruirlos a como de lugar y hasta podríamos decir vilipendiarlos diciendo que ellos acabaron con su ecología acabaron con con toda la vegetación de la isla y todo por ese afán esa locura desmedida de hacer cantidad de estatuas para colocarlas en determinados lugares utilizando troncos palmeras como rodillos para llevar las estatuas en los mitos y leyendas de Rapa Nui lo que se dice es que ellos no usaron jamás rodillos ni trineos ni nada llevaban a las estatuas caminando o sea la amarraban de la cabeza y la iban balanceando y la llevaban caminando hacia sus lugares de origen uno dice no esto es imposible no es imposible ya una universidad de Hawái hizo el experimento construyó un Moai lo amarraron y comenzaron a balancearlo ya entre 5 y 6 grados lo hicieron caminar a 100 metros o sea lo que pasa es que a veces nos resulta a nosotros pues como no lo haríamos hoy pues pensar de que no lo hizo la gente del pasado ya con tecnología o con simplemente con con mística con con conocimiento un conocimiento muy profundo de las cosas entonces lo que existen son grabados de Pierre Lotti por ejemplo del siglo XIX de 1872 donde se ve claramente ya como son los marinos franceses de la o sea de un barco francés llamado La Flor ya que están derribando los Moai ellos están derribando los Moai cuando sin embargo en todos los libros y en todas partes se dice de que las estatuas fueron derribadas por los propios pascuenses en el siglo XVI después de guerras fratricidas que llevaron a exterminar a los hombres de orejas largas curioso porque en 1722 cuando llegó Jacob Reynman y descubrió oficialmente la isla de Pascua la mayoría de la gente que lo recibió en la costa todos eran orejas largas y la última mujer orejas largas ha muerto en 1920 ya igualmente cuando en 1774 si no recuerdo mal llega el Capitán Cook pues a la isla de Pascua la mayoría de la gente que lo recibe también son orejas largas cuando supuestamente esta gente debía haber sido exterminada así que por eso digo en el último libro que tengo publicado que se llama El Santuario de la Tierra hay varios capítulos dedicados a la isla de Pascua tratando de rescatar la verdadera historia de la isla y ir en contra de todas las barbaridades y tonterías que se dicen con respecto a la historia de la isla de Pascua Sí, muy interesante y además de esto de la tergiversación de la historia de algunos hallazgos ahí comentó también acerca de la Cueva de Detalles donde usted ha estado ahí presenciando realmente cómo están todas esas construcciones intraterrenas y pues bueno más adelante vamos a presentar eso obviamente parte de la conferencia que usted nos compartió aquí en Baja California igual bueno cuál sería el mensaje que hoy usted puede compartirnos a todos y cada uno de nosotros como investigadores también pero como espectadores y como buscadores de la verdad y tratar de alcanzar esa evolución que llega de muchas formas tanto por el conocimiento de la verdad como de otras realidades por decirlo Cuando nosotros empezamos esta experiencia de contacto los seres con los que nos contactamos nos dijeron que ellos venían de Ganímeres donde no hay vida natural sino vida artificial controlada por su tecnología que ellos tienen grandes océanos debajo del hielo de la superficie y grandes concentraciones de algas ya plantaciones de algas sobre el hielo de estos océanos hubo que esperar a que llegara la sonda Galileo una sonda de última generación al ando de Júpiter para descubrir estas grandes concentraciones de que piensan ser algas y recién ahora pues en el año 2015 se descubrió grandes océanos debajo del hielo de la superficie de la nación de Júpiter entre ellos Ganímeres exactamente lo que estos seres habían dicho en uno de los primeros contactos pues una nave aterrizó y vimos bajar a un ser de dos metros y medio de altura de apariencia como un nórdico como un escandinavo y que decía provenir de un planeta llamado Apo la estrella Alfa Centauro a 4.2 años de distancia de la Tierra que sería en este caso el exoplaneta más cercano a nuestro sistema solar pues recién en el 2012 la NASA descubrió un exoplaneta que gira alrededor de la estrella Alfa Centauro estrella binaria que está a 4.2 años de distancia que se encuentra en la franja de planetas habitables y que sería un planeta un poquito más grande que la Tierra entonces ¿cómo puede ser posible que ya en el año 74 estos seres nos estuvieran hablando de su procedencia y años más tarde se confirma que todas las posibilidades hay de que haya vida y vida inteligente pues en esos lugares cierto y hoy en día hace aproximadamente como una semana más o menos se confirmó por medio de este sistema solar llamado TRAPPIST-1 ¿no? que hay siete planetas dentro de la franja de los habitables exacto y en estos siete planetas hay dos que pueden tener agua y la másfera que tienen océanos que tienen atmósfera y todo lo demás claro que sí ahora cuando empezó el contacto en el 74 hasta 3 nos dijeron que a partir de 1990 en adelante vendría un drástico cambio climático pero por un producto de la contaminación ambiental generada por el ser humano eso está acelerando el proceso pero no lo causa la causa real seguida a los extraterrestres era un pulso una radiación emitida del centro de la galaxia que llega al sistema solar afecta al sol y a todos y cada uno de los planetas del sistema solar lo que está pasando en la tierra no es exclusivo de la tierra vean ustedes las fotografías tomadas por la NASA de Júpiter y van a ver como del 2009 en adelante franjas completas de Júpiter que eran tormentas que tenían miles de años de existir han desaparecido completamente Júpiter se está decolorando hay megatormentas y huracanes actualmente en Saturno Neptuno y Plutón han cambiado de color están habiendo explosiones o sea manchas solares y explosiones en el sol pues muy violentas todo esto es producto de este pulso de esta radiación y hubo que esperar hasta noviembre del año 2010 que el telescopio espacial Fermi de rayos gamma detectara ese pulso emitido por el centro de la galaxia y ahora en el 2015 incluso la NASA logró captar el momento en que el agujero negro de la galaxia marcarían 335 a 324 millones de años luz pues se emitía un pulso y supuestamente en el centro de las galaxias hay agujeros negros y el agujero negro jamás emite nada entonces todo está cambiando y estos seres habían anunciado habían advertido nos habían ilustrado con respecto a toda esta información pues hace muchísimos años atrás el tiempo no pasó por gusto hoy día la ciencia lo está confirmando el mensaje que los extraterrestres nos traen es de que el mundo no se va a acabar el mundo se va a transformar de hecho ya se está transformando y hace 26.000 años los nuestros los mamuts murieron congelados súbitamente a pesar de que eran mamuts lanudos y estaban preparados para drásticos cambios climáticos sin embargo murieron congelados instantáneamente entonces estamos justamente 26.000 años después al final de otro ciclo cósmico que hasta los mayas en el Chilambalam de Chumayel del libro La Divino de Brujo Jaguar lo habían anunciado este estamos justo en el momento de los grandes cambios y existe la posibilidad realmente de una nueva glaciación ahora los acontecimientos mundiales que no nos agarren desprevenidos si muchas personas nos unimos con una misma intención podemos hacer de que todo cuanto va a ocurrir sea lo menos traumático posible claro la conciencia colectiva puede hacer mucho ¿no? así es somos un en conciencia colectiva somos uno solo y con nuestro planeta posiblemente bueno pues yo le agradezco muchísimo señor Sixto por su tiempo y porque verdaderamente nos llena de mucho de mucho orgullo el haberle entrevistado y nos provee mucho conocimiento para incluso poder pensar más y seguir investigando ¿no? ¿cómo le ha ido? pues bueno aquí en Tijuana en Baja California creo que pues bueno igual se ha sentido bien siempre muy bien siempre entre amigos gracias ok pues gracias gracias a todos a los que nos van a acompañar en el diferido en el video en esta entrevista con el señor Sixto Paz les agradecemos por que nos hayan acompañado aquí en el canal de Onis Actuales Enigmas de la Historia y los esperamos nuevamente con otro nuevo video y otra entrevista por supuesto gracias señor Sixto Paz muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad y hasta una próxima oportunidad